Continuamos con nuestro recorrido y llegamos al siguiente destino, el túnel Tsai-shang, que es el túnel militar más representativo de Kingmen. ¿Cuál es el antecedente histórico de este complejo militar? El 23 de agosto de 1958, el Ejército Popular de la Liberación de la República Popular de China inició un intenso bombardeo en Kingmen desde las costas del continente. El Ejército de la República de China, Taiwán, respondió al fuego y el conflicto se prolongó por varias semanas. En este escenario de tensión bélica, en el que no se conocía cuándo ocurriría la siguiente ofensiva enemiga, se ordenó la construcción de este complejo naval militar. Sin embargo, en la última década el túnel Tsai-shang ha cobrado vida nuevamente y se ha convertido en un escenario único en el mundo para el desarrollo de una actividad cultural que cautiva por igual a locales y foráneos, conciertos de música clásica. Nos subimos en la moto una vez más y en pocos minutos llegamos a la vía tradicional de Shaito, la más grande de Kingmen. Por su ventajosa ubicación, Shaito ha sido desde épocas pasadas el puerto para la comunicación entre Kingmen y pequeño Kingmen, así como la ciudad de Xiamen en el continente. Durante las primeras décadas de la dinastía Qing y primeros años de la fundada República de China, muchos pobladores de esta villa emigraron o viajaban por largas temporadas hacia diversos puertos en el sudeste asiático, con la esperanza de mejorar su condición económica a través de los negocios y enviaban remesas a su villa de origen. Por ello, Shaito gozó en las primeras décadas luego de fundada la República de una próspera situación económica y se convirtió en el punto de nacimiento de la cultura china de ultramar en Kingmen. Hemos de admirar la valentía de aquellos pobladores que, empacando todas sus posesiones en una maleta, subían a barcos en busca de un mejor futuro. Por supuesto que todos ellos extrañaban su lugar de origen y a sus familias, y el apoyo económico que les enviaban era la mejor manera de demostrarlo. Para quienes, el día de hoy, nos encontramos en condiciones similares, conocer sobre su historia es un gran aliento y una fuente de inspiración.